No quiero ser aquel que oye solo por oír En tu palabra dices que tu amor está en mí El sacerdocio es mío si es que por fe lo acepté La misión recibí Yo voy y hoy te llevo al mundo entero Yo voy pues tu amor no es secreto Yo voy pues este es tu deseo Descienda hoy tu reino Solo quiero decir Yo voy Sin querer entender mi fe, mi fe le enseñaré La gente clama por amor, amor les llevaré En mi bautismo nací, recibí el llamado a servir Ya pensé, decidí Yo voy y hoy te llevo al mundo entero Yo voy pues tu amor no es secreto Yo voy pues este es tu deseo Descienda hoy tu reino Solo quiero decir Yo voy No pienso más en mí, te quiero obedecer Tu santo espíritu en mí, me llena de poder No tardes más pues tu gloria Señor Yo quiero ver Yo voy Yo voy Y hoy te llevo al mundo entero Yo voy Pues tu amor no es secreto Yo voy pues este es tu deseo Descienda hoy tu reino Solo quiero decir Yo voy Yo voy Solo quiero decir Yo voy Solo quiero decir Solo quiero decir Yo voy Gracias por ver el video.